Andale, andale, ponga a sonar el ruido Para que en nuestra fiesta nadie se quede dormido Andale, andale, ponga a sonar el ruido Para que en nuestra fiesta nadie se quede dormido Andale, andale, ponga a sonar el ruido Para que goce el mundo entero y baile hasta mi abuelo Andale, andale, ponga a sonar el piano Para que en nuestra fiesta nadie se vaya temprano Andale, andale, ponga a sonar la clave Para que nadie esté sentado y eso no se acabe Andale, 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 andale Andale, 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 and ¡Gracias! ¡Gracias!